Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que ya no me amas y me desprecias Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me amas y me desprecias Culpable tú no te sientas si no me amas La culpa tengo yo de haberte querido Siento un fuerte dolor sangrar mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir, deja ya de fingir Si no me quieres ya basta de mentir Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Pero que hago, que hago con este amor que siento por ti Si no me amas y me desprecias Si no quieres seguir conmigo Comprendo que no me amas y me desprecias Culpable tú no te sientas si no me amas La culpa tengo yo de haberte querido Siento un fuerte dolor sangrar mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir, deja ya de fingir Si no me quieres ya basta de mentir Siento un fuerte dolor sangrar mi corazón Y tú no te sientas si no me amas y me desprecias Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir, deja ya de fingir Si no me quieres ya basta de mentir Si ya no quieres amarme, vete para siempre Llegar a otra chiquita, pero que me quieras Si ya no quieres amarme, vete para siempre Llegar a otra chiquita, pero que me quieras Música 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 Música